Gracias por tu amor, por tu gracia, porque eres un Dios maravilloso y poderoso. Sabes que queremos invitarle a todos los que están escuchando a través de la radio, la gente que está en sus casas, que en este minuto puedas levantar el nombre de Jesús y que puedas declarar que tu Dios es poderoso, más poderoso que tu enfermedad, más poderoso que el pecado que puedas haber cometido, Él es poderoso. Y Él está sentado en su trono mirándonos con una mirada de amor. La Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, de donde alcanzaremos su misericordia. Y creo que hay misericordia hoy día para cada uno de nosotros. Vamos a que alguien pueda levantar su corazón y adorar al Rey con todo, con todo, con todo su interior. Y adoramos, aleluya, aleluya. Vamos, 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 comienza la desgracia Al reino de mi gloria Oh, sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna a Jesús Con ojos de fuego, con roslo de sol Cuando abre su boca, sueno su voz Una vez más, cántalo Sentado en su trono rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna a Jesús Con ojos de fuego, con ojos de fuego, con roslo de sol Cuando abre su boca, sueno su voz Y poderoso en majestad y reino Poderoso y poderoso Y poderoso en majestad y reino Y poderoso en potestad y reino Y poderoso en majestad y reino Un gran arco iris corona su ser Es el cordero Es el cordero Él es el cordero que pudo vencer Y poderoso en majestad y reino 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 El potestad interior poderoso Un gran arco iris Un gran arco iris corona su ser Él es el cordero que pudo vencer Él es el primero Él es el primero, Él es el postre Y arrojan Y arrojan coronas de grande Y poderoso De majestad y reino Y poderoso Y poderoso El potestad, el potestad del imperio Y poderoso Vamos cántalo con todo tu corazón Al Rey Y poderoso Poderoso Y poderoso El potestad y reino Y poderoso Padre, gracias por darnos esta linda oportunidad De poder compartir una palabra a esta hora de la mañana Creo con todo mi corazón Que tu oído está atento Al clamor de tu pueblo Señor Es por eso que te pido ayúdame en esta mañana Dame sabiduría Dame prudencia Inteligencia Para poder compartir una palabra que no es mi palabra sino tu palabra Yo oro creyendo en esta mañana Señor Que la presencia de Dios Que el Espíritu Santo Se esté moviendo de manera sobrenatural a esta hora Se esté moviendo de manera sobrenatural Tocando cada persona, tocando cada vida Tocando cada persona Salvando personas Salvando personas A través de la radio A través de los medios digitales A través de los medios digitales Ahí en las redes sociales Ahí en las redes sociales Oro Dios para que la gloria del Señor Oro Dios para que la gloria del Señor Dios háblame a través de tu palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén 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 Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Muchas gracias A nuestro coro Muchas gracias A cada uno de ellos A todos los que hacen posible Esta transmisión Agradecemos El poder Llevar esta palabra a su casa Llevar esta palabra a su lugar de trabajo Llevar esta palabra Ahí donde quiera que nos están viendo A través de las redes sociales Que bueno Saludarle Desearle ricas bendiciones Bienvenidos A Cristo tu única esperanza Sé tuve Muchas pero muchas bendiciones Bien Vamos a la palabra Hay una palabra En el libro de Mateo Capítulo 25 Versículo 1 Quiero leer la palabra En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo El reino de los cielos Será semejante Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al Esposo Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco Insensatas Seguimos Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Mas las prudentes Tomaron aceite En su vasija Juntamente con sus lámparas Tardándose el Esposo Cabecearon todas Y se durmieron Todas cabecearon Y se durmieron A la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el Esposo Salí a recibirle Entonces todas Aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Las insensatas Dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Mas las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Id más bien A las que venden Y comprad Para vosotras Mismas Pero mientras Ellas iban a comprar Vino el Esposo Y las que estaban Preparadas Entraron con él A la boda Punto y coma Y se cerró La puerta Después vinieron También las otras Vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Así Él respondió Y dijo De cierto Digo que Nos conozco Y la última Velad Pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el Hijo Del Hombre Ha De venir Hoy terminamos Vamos a terminar Esta serie De mujeres De fe La primera La mujer Cananea La segunda La mujer Del flojo De sangre La tercera La mujer Encorvada Y hoy Este domingo Quiero predicar Acerca De las Diez Vírgenes Cinco De ellas Prudente Y cinco De ellas Insensata Hay Hay niveles Donde Las diez Están al mismo Nivel Van juntas En el avance De esta palabra Se empieza a producir Cambios La Biblia dice Diez vírgenes Las diez Eran vírgenes Las diez Las diez Tomaron Sus lámparas Y salieron A recibir Al esposo O sea Las diez Vírgenes Las diez Tenían lámparas Y las diez Tenían la misma Visión Vamos 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 A recibir Al esposo Y en ese versículo Vemos unidad De propósito En ese versículo Vemos Unidad De propósito Primera unidad Las diez Eran vírgenes La número dos Las diez Tomaron Las Tomaron Las lámparas Y la número tres Salieron A recibir Al esposo Y eso me habla De la visión Del propósito Las diez Tenían El mismo Propósito Hasta ahí Todo va bien Las diez Al mismo nivel El diez Es número Redondo Que indica Algo Completo Lleno Los diez Mandamientos Los diez Para reunirse En la sinagoga Había que cumplir El número De los diez Y aquí Empezamos A ver Ya Una diferencia Pongamos El versículo Veinticinco Dos Y aquí Empezamos A ver Ya La primera Diferencia Cinco De ellas Eran prudentes Y cinco Eran Insensatas Volvamos Al versículo Primero Las diez Eran vírgenes Las diez Tenían Lámpara Y las diez Tenían El mismo Propósito Vamos A recibir Al esposo Pero en el Versículo Dos Ya podemos Ver una Gran diferencia La mitad Cincuenta Por ciento Eran prudentes Y un Cincuenta Por ciento Eran Insensatas ¿Por qué Se produjo Esta diferencia? Diez Vírgenes Diez Lámpara Mismo Propósito Yo escribí Aquí en mi Cuaderno La sensatez O Insensatez En los Asuntos Del alma Tienen Trascendencia Muy Superior A la Prudencia O a la Imprudencia En los Negocios Temporales Y aquí se produjo La diferencia Que hay Cosas que Para ti Son Trascendentes Y para Mí No son Trascendentes Las Diez Eran Vírgenes Las Diez Tenían Lámpara Y las Diez Tenían El Mimo Propósito ¿Cuál Era el Propósito? Vamos A recibir Al Esposo Donde se Produce La Diferencia Que cinco De ellas Eran Prudentes Y cinco De ellas Eran Insensatas O sea Para las Prudentes Era Trascendental Que su Lámpara Estuviera Llena De aceite Para las Otras Cinco Que eran Insensatas No era Trascendente Llenar Su Lámpara De aceite No era Trascendente Entonces Da la Impresión Que su Trascendencia En la Insensata Literalmente Estaba En los Negocios Temporales Pero para las Prudentes Que tenían Sus Vasijas Llenas De aceite Eso Habla De Que los Asuntos Del alma Que los Asuntos Espirituales Que los Asuntos De Dios Son Trascendentales Hay Hay una Trascendencia Que es Importante Vamos A recibir Al Esposo Y aquí Ya empezamos A ver Diferencias De que Lo que Para ti Es Trascendente Para mí No es Trascendente Y ahí Se provoca La diferencia Todos somos Evangélicos Todos somos Cristianos Todos creemos En Dios Pero para ti Hay algo que Es Trascendente Y para mí No es Trascendente Lo que Para ti Es Importante Para mí No es Importante Y ahí Se empiezan A producir La diferencia Todos somos Cristianos Todos Alabamos A Dios Todos Tenemos Una Biblia Todos Oramos Todos Doblamos Nuestra Rodilla Delante De Dios Pero ¿Dónde Se provocó La diferencia La diferencia Está entre La prudencia Y la insensatez El prudente Las mujeres Prudentes Dijeron Nuestras vasijas Están llenas De aceite Para ella ¿Qué es lo que Era importante? Tener Aceite En su vasija Para la otra Cinco No era importante Y esto Habla De la iglesia Esto Esto habla De la Iglesia Hay cosas En la iglesia Que para ti Son importantes Pero para mí No son importantes Hay cosas Que para ti Son trascendentes Para mí No son Trascendentes Tal vez Para ti Es trascendente Orar Ayunar Buscar al Señor Trascendente Para mí No es trascendente Mi preocupación Está en los negocios Mi preocupación Está en otras cosas También soy cristiano También alabo a Dios También creo en Dios También sirvo a Dios Pero Lo que es importante Para ti Para mí No es importante Y ahí se produce La diferencia 50 y 50 Tal vez Lo que es para mí Importante Tal vez para mí Importante Ser fiel Con mi diezmo Tal vez para mí Es importante Ser fiel Con mi ofrenda Pero para ti No es importante Y todos creemos en Dios Y todos alabamos a Dios Y todos cerramos los ojos A Dios Y decimos Gloria al Señor Damos honra Y gloria al que vive Para siempre Pero hay cosas Que para ti No son trascendentes No Pero para mí sí Y ahí es donde Se producen las diferencias Porque quiero que Me perdones E insisto Volviendo al primer versículo Porque esa es la base Esa es la base La plataforma Primer versículo El reino De los cielos Semejante a diez Vírgenes Que tomando Sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Salieron Las diez Eran vírgenes Las diez Tenían lámparas Y las diez Tenían el mismo propósito ¿Dónde se produjo La diferencia? En las prioridades Cuando veníamos A la iglesia Cuando estábamos En la iglesia Marte, juez y domingo A lo mejor Para ti No era importante Venir Marte, juez Solo el domingo Y para ti Era trascendente Fielmente Estar el domingo Pero Marte, juez Para ti no era importante Y ahí es donde se empiezan A producir los quiebres Pasemos al versículo tres Las insensatas Tomando su lámpara No tomaron consigo ¿Qué cosa? Aceite Porque consideraron Que no era importante Consideraron Que no era trascendente Consideraron Que para ella No era importante Conseguir aceite No era importante Pero mire las prudentes Mas las prudentes Tomaron aceite En su vasija Juntamente con su lámpara ¿Se da cuenta La diferencia? ¿Cuál es la diferencia De una de la otra? Que una Tomaron aceite Y la otra No tomaron aceite ¿Por qué? La pregunta es ¿Por qué las otras No tomaron aceite? Porque no era trascendente Para ellas ¿Por qué estas Tomaron aceite? Porque para ella Era trascendente Tener la lámpara Llena de aceite Las diez son vírgenes Las diez creen en Dios Las diez tienen lámpara Las diez sirven a Dios Las diez tienen El mismo propósito Vamos a recibir al esposo Pero ¿Dónde se marcan Las diferencias? En lo que es Para ti importante Y lo que es Para mí importante Versículo siguiente Tardándose el esposo El principio de la sabiduría Es el temor a Dios Proverbio 1.7 Pero el Salmo 14.1 Dice Dice el necio En su corazón No hay Dios El principio De la insensate Es el olvido De Dios Pero el principio De la sabiduría Es tenerle temor A Dios Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Tardó el esposo Y esto es algo Que tú y yo Tenemos que saberlo Porque a lo mejor Tú y yo Quisiéramos que viniera Ya hoy Ahora Ya Ahora En este minuto El mundo La maldad La violencia La muerte La gente que sale De sus tierras A mí me da una pena Cuando veo En países Allá en el oriente Allá Como dejan sus casas Como salen Y se van por un camino largo Y van con sus niños Y con una ropa Con un paquete de ropa Y llegan a los campamentos Es como si alguien me dijera Tengo que irme de mi casa Del departamento donde vivo Tengo que irme Y sacar Con una mochila Tomar a la Jessica De la mano Irme Y no saber Hacia donde vamos Y no saber Hacia donde vamos Entonces Lógicamente Uno quisiera Señor Ven pronto ya Ven ahora Ahora Acércate Señor Pero la Biblia dice ¿Qué dice la Biblia? Tardándose la esposa Y eso es algo Que tú y yo Muchas veces No consideramos Que el esposo Se tarda La iglesia evangélica Nosotros los pentecostales Creemos que Cristo viene Y el hermano Gileau le decía Cristo viene Ya Y ojalá Venga hoy Y ojalá Venga esta noche Ojalá Ojalá Venga el Señor La pregunta es ¿Estamos preparados Para que Él venga? ¿De acuerdo a esta palabra? Estamos preparados Porque lo que para ti Es importante Para mí No es importante Y lo que para ti Es importante Para mí No es importante Y lo que es importante Para mí Para ti No es importante Estamos preparados porque todos queremos que Cristo venga, Señor ven ya, ahora, ahora, ya. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Que el esposo tarda. Entonces surge en profecía y empieza, no, el Señor viene, viene este año, y viene el próximo año, y viene en diciembre, y va a haber hambre. Entonces empezamos a decir cosas que realmente, porque vemos lo global, lo que está pasando en lo global, que es difícil lo que está pasando en el mundo. Una pandemia que no nos da tregua, una pandemia que da la impresión que se quiere quedar, una pandemia que nos quita los trabajos, una pandemia que nos quita la salud, que nos quita a los familiares, que nos quita a los amigos, que nos quita a los hermanos. Yo ayer escuchaba a un pastor acá, estaba almorzando con unos pastores, y uno decía, en Santiago, no sé si en Santiago o en Chile, no quise preguntar para no ser imprudente, 38 pastores han muerto, 38 pastores han muerto. No sé si en todo Chile o solamente acá en Santiago, 38 pastores han muerto. Quiero que Cristo venga, claro que quiero que Cristo venga. Que el Señor venga, veo a mis nietos, a mi hijo, quiero que el Señor venga. ¿Pero qué dice la palabra? Tardándose el esposo. Cabecearon todas y todas se durmieron. Y eso nos habla que somos débiles. Si no hay ni uno justo, yo no sé por qué yo me creo justo si no hay ni uno solo. Él es justo. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos decaemos de una o de otra manera. De una o de otra manera nos afecta. ¿Por qué piensas que no me afecta? También. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Y perdónenme que se lo muestre acá. ¿Cabecearon las cinco imprudentes o cabecearon todas? Todas cabecearon. O sea, aquí no se escapa nadie. ¡Eh! A veces somos tan religiosos que somos lo único santo. Que de repente soy el único santo. Pero no, tú también cabeceas. Tú también te duermes. ¿Por qué pensar que somos santos? Santo, santo, santo. Si todos cabeceamos, todos nos debilitamos, todos lloramos, todos gritamos, todos pataleamos. Entonces la pregunta es, en este domingo por la mañana, ¿qué dice la escritura? Tardándose el esposo, número uno. Número dos. Cabecearon todas. Y número tres, y se durmieron. O sea, aquí hay tres pasos. Pero la Biblia no dice las cinco insensatas. Cabecearon y se durmieron. Todas. O sea, usted y yo. Así que aquí nadie me diga, no, que yo soy el santo, el único que se salva. No. Todas cabecearon y todas se durmieron. Y eso no debe hablar de nuestra fragilidad. Esto debe hablar de nuestras debilidades. Que nos equivocamos, que fallamos. Que no somos perfectos. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y ahí hay un punto y una coma. Dice, se oyó un clamor. Cuando yo preparaba esta palabra, el Espíritu Santo ponía en mi corazón. ¿Qué es lo que es el clamor? Es un avivamiento. Porque se oye. No es algo, un murmullo. No, es el clamor de la iglesia. El clamor del pueblo. Y a la medianoche se oyó un clamor. Y yo creo que el mundo viene el más grande avivamiento. Todo lo que se está preparando. Todo lo que pasa en el mundo. Lo malo. Lo que anuncia es que viene un gran avivamiento. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No es primero que sobreabunda la gracia para que abunde pecado. Primero es, abunda el pecado, pero va a sobreabundar la gracia. Entonces eso me habla del orden. Del orden que hay. Que claro, vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos complejos. Vivimos tiempos. No vivimos en el país donde nacimos. Tuvimos que salir. Y salir por nosotros. Pero, ¿qué es lo que dice la escritura? Se oyó un clamor. Y ese es el clamor que debe ser de la iglesia. Ese debe ser el clamor de las cinco prudentes. Que está orando, que está clamando. Por eso la oración de las seis de la mañana. Que ya se ha hecho como algo, como un estilo de vida. Seis de la mañana. Aunque sean diez minutos, quince minutos, media hora, una hora, una hora y media. Ahí orando, clamando todos los días, de lunes a viernes. Doblando las rodillas delante del Señor. Un clamor. Ojalá Chile podía estar, el pueblo evangélico, orando ahí a las seis de la mañana. Clamando a Dios. ¿Por qué? Por un clamor. Porque a la medianoche se oyó un clamor. No dice que a consecuencia de que el esposo viene, todos empezaron a orar. No, primero hay un clamor. Y el Espíritu Santo me ministraba y me decía, avivamiento. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Antes que aparezca el novio. Antes que aparezca el Señor. Primero va a venir un gran avivamiento. Avivamiento. Aquí hubo fuego en Chile. Y donde hubo fuego, quedaron las cenizas. No es bíblico, pero de una cosa así. Aquí en Chile hubo un avivamiento. No fue en Argentina. No fue en Brasil, que son los países más grandes. No fue en Perú. No fue en Bolivia. No, a Dios le plació derramar el más grande avivamiento en Chile. Y nace la iglesia pentecostal. Y que se expandió desde Arica hasta Punta Arena. Y de ahí Dios derramó la más grande bendición sobre Chile. Iglesia grande. Iglesia fuerte. Es el clamor de un pueblo. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el Esposo. Salí a recibirle. La lógica es que a consecuencia que viene el Esposo, podría venir el clamor. Y ahí nos humillamos. Dicimos, Señor, ahora, gloria a Dios, aleluya. No, primero es el clamor, el avivamiento, el despertar de Dios. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Las diez. Todas se levantaron y arreglaron su lámpara. Viene el Esposo. Se tarda, pero viene. Escúcheme bien. Se tarda, pero viene. Si se está tardando, Él sabe por qué lo hace. Pero que viene, viene. Si pareciera que no viene, pero viene. Seguro que Él va a venir en su tiempo. Él va a venir en su tiempo. Créalo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Da la impresión, da la impresión que nuevamente vuelven a estar en el sentido común las diez. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las diez se levantaron, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo siguiente. Pero mira lo que ocurre. Y aquí se produjo la diferencia. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Yo escribí aquí en mi cuaderno. Aquí no vale descuidarse fiándose del otro, fiándose de la oración de mi mamá, fiándome de la oración de mi papá, fiándome de la oración de mi abuelo, fiándome de la oración de mi abuela. Porque mire lo que dice el versículo siguiente. El nueve. Más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Se confiaron a las imprudentes y dijeron, le pedimos después a las prudentes, a las que siempre están orando, a las que siempre están haciendo la voluntad de Dios. Volvamos al ocho. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y aquí se produce también algo tremendo. ¿A cuánta gente le hemos predicado el Evangelio y nunca les ha interesado? Pero cuando aparezca el esposo, van a querer de lo que tenemos, pero va a ser demasiado tarde. Y yo no dudo que muchos hijos van a ir donde la mamá, diciendo, mamá, dame lo que tú tienes. Muchos hijos van a ir donde el papá, a decirle, papá, dame lo que tú tienes. Pero es imposible. Entonces, mucha gente se confía. Porque su papá es evangélico. Porque su papá es un hombre de Dios. El David se confía. El Irra se confía. El Feña se confía. La Dani se confía. Por usar los nombres que son mis hijos. Nos confiamos. ¿Y cuántas veces gente que viene a la iglesia, le dice, vamos hijos a la iglesia. No, no, anda tú. Yo no sé para qué mamá tanto fanatismo. No, es que tengo que llenar mi lámpara de aceite. Porque yo sé que el Señor viene. Pero lo están diciendo que viene, que viene, que viene y nunca viene. No, el Señor se tarda, pero va a venir. No, se tarda, pero va a venir. Así lo dice la Escritura. Si se está tardando, es porque él lo sabe porque se tarda. Él conoce los tiempos. Él sabe porque lo hace, pero que va a venir, va a venir. Y ahí es donde vamos a correr, donde nuestros papás evangélicos, donde nuestra abuela evangélica, y le vamos a decir, abuela, dame lo que tú tienes. Dame de tu aceite. Cuando siempre estuvo la invitación. Vamos a la iglesia. Siempre estuvo la invitación. Acerquémonos al Señor. Siempre estuvo la invitación. Levantemos nuestras manos a Dios. Siempre estuvo la invitación. Seamos fieles. Seamos fieles con nuestros diezmos. Seamos fieles con nuestra ofrenda. Seamos fieles con el culto a la iglesia. Seamos fieles. Siempre estuvo abierta la invitación. Pero nunca quisieron. Nunca. Y ahora que viene el Esposo, ahora que Cristo viene a buscar a la iglesia, papá, mamá, dame de tu aceite. ¿Qué? Es para mi lámpara. Es para mi lámpara. Si yo te doy a ti, si divido lo que tengo, se me puede acabar a mí, se te puede acabar a ti. Mejor anda y cómpralo. Isaías dice, venid y compras sin dinero. Y sin precio. Pero cuando viene el Esposo, vas a tener que pagarlo. Cuando siempre Dios dijo, venid y compras sin dinero. El Evangelio del Reino de Dios es gratis. No es gratis. Alguien pagó el precio. Cristo pagó el precio. Hay gente que dice, no, el Evangelio es gratis. No, el Evangelio no es gratis. Una persona pagó el precio. Por todos nosotros. Alguien murió por mis pecados. Y mientras haya oportunidad, hoy es gratis. ¿Qué es lo que dice Isaías? Venid a mí luego y estemos, y estemos a cuenta. Vamos. Acerquémonos a Dios. Dame del aceite. Y el versículo 9. Mas a las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. O sea, cuando venga el Señor, voy a tener que pagar por mi aceite. Y la Biblia señala que ahí la salvación va a ser con muerte. Va a ser decir, prefiero servir a Cristo, mátenme, hagan lo que quieran, pero yo soy de Cristo. Y ese va a ser el precio que vamos a tener que pagar. Cuando hoy día es gratis. Pero cuando venga el Señor, voy a tener que comprar mi propia aceite. Y eso me habla que yo tengo que pagar el precio. Y la Biblia dice que antes que te pongan la marca, tú vas a preferir, sino yo muero por Cristo. Y te van a matar. Pero ahí yo tengo que pagar el precio. Antes, antes de que Él venga, Cristo pagó el precio. Y Él viene a buscar a su iglesia. Que se tarda, es verdad, se tarda, pero va a venir. Mira el versículo 10. Tremendo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con Él a la boda y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Escúchenme, lo dice la Biblia, se cerró la puerta. Pero mientras ellas iban a comprar, por eso son la Virgen Imprudente, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con Él a la boda y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Y yo escribí acá. Era necesario estar preparado, pero ahora la puerta está cerrada. Se cerró la puerta para dar seguridad a las que estaban adentro. la puerta se cerró la puerta. Literalmente la puerta se cerró. ¿Para quiénes? Para las que estaban preparadas. Para aquellos que éramos los fanáticos, los canutos, la gente loca. Pero va a llegar el día donde tú vas a querer de lo que yo tenía. Cuando hoy día puedes recibirlo. Porque hoy día es para todos. Hoy día es para todos. Aún más, te tengo una buena noticia, la puerta aún no se ha cerrado. La puerta está abierta esta mañana de día, domingo. La puerta está abierta. Literalmente hoy día la puerta está así de abierta. No, la puerta no está cerrada. Por eso Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. La puerta no está cerrada. La puerta está abierta. En esta palabra, porque esto es lo bueno del Evangelio y esto es lo bueno que no vivieron los antiguos, que tú y yo conocemos el principio y el final de la historia a través de su palabra. Conocemos el principio y el final de la historia. Y la puerta se cerró. Y mire lo que ocurrió. Mire lo que pasó. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos. Y mire lo que ocurrió. Más el Señor respondió y dijo no os conozco. El esposo declaró no conocerlas. Una clara prueba de que nunca habían nacido de nuevo. Eran evangélicos, iban a la iglesia, tenían vasija, pero nunca habían tenido un encuentro personal con Cristo. ¿Qué cuadro tan trágico? Casi salvadas, pero perdidas. Casi cristianos y fueron desellados. Porque la puerta se cerró. Pero la puerta hoy no está cerrada. Y esta es la oportunidad que Dios te da en esta mañana de abrir tu corazón a Jesús. De recibir de lo que tú y yo tenemos. De entregarte lo que Dios nos ha dado. La vasija de la viuda era vaciar, llenar otras vasijas. Y yo quiero en esta mañana orar por tu vasija vacía. Porque tu vasija está vacía. Tenís vasija. Tenía una Biblia. Conoces todos los conceptos bíblicos. Pero la vasija está vacía. Tus prioridades son otras. Tu prioridad no es servir a Dios. Tu prioridad no es llenar tu vasija. Pero en esta mañana Dios te da la oportunidad de llenarte la vasija vacía. Isaías 55, 6 dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Hay un tiempo favorable y un día de salvación. Y este es tu día. Ahí en la cárcel este es tu día porque la puerta no está cerrada. Hoy, domingo, la puerta está abierta. La puerta no está cerrada. Pero conocemos el final de la historia. Un día la puerta se va a cerrar. Versículo siguiente y termino con esto. Esto es lo que sí sabemos. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha venido. Nadie lo sabe. Si alguien le dice aquí, aquí viene, no, no le creas. Lo único que sabemos es velad. Porque va a ser triste haber servido tantos años en una iglesia. Tantos años ahí en el sonido, en las luces. Tantos años. El Señor de Adán no te conozco. Y eso simboliza que nunca nos hemos convertido. Sabemos tener vasijas, sabemos creer que hay un Dios, sabemos que Él viene, lo estamos esperando y nos dormimos. Pero mi prioridad es tener mi lámpara llena. Por eso el profeta le dice a la viuda ¿qué tiene en tu casa? Una vasija vacía. Ella fue a la iglesia, buscó al profeta y le dijo me vienen a quitar los hijos. Y el hombre de Dios le dijo ¿qué tiene en tu casa? Una vasija. Una vasija. Pero vacía. La orden fue clara, pide muchas vasijas. Hasta donde tú creas. Y la vasija de la viuda llenaba las otras vacías. Hoy la puerta está abierta y lo único que sí tengo claro como pastor más de 37 años y más de 42 años convertido sí sé que tengo que orar, sí sé que tengo que velar, sí sé que tengo que estar cada día alineado con el Señor porque no sé el día ni la hora cuando Cristo venga. Así que cuando te asusten que no, que ya viene y viene en tal fecha, a tal hora. Lo único que tú y yo sabemos es que tenemos que velar porque no sabemos el día ni la hora cuando Él la debe. Por eso que nos pille velando, que nos pille predicando, que nos pille ayunando, que nos pille orando a Dios porque esas son nuestras prioridades. Lo demás va a venir por añadiduría. Pero mientras voy a velar, voy a buscar la presencia de Dios, voy a buscar al Señor. Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía si por primera vez escuchaste un mensaje como este y hoy quieres tomar una decisión de abrir tu corazón a Jesús. Te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración. Repite conmigo. Padre celestial, gracias por este tiempo en el cual puedo escuchar tu palabra, creer en mi corazón. hoy me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y como mi Salvador y te doy muchas gracias por el regalo de la vida eterna. Gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si tú hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de la fe. Estamos muy contentos. La palabra del Señor dice las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. La información para que te puedas contactar con nosotros y puedas ingresar al plan de plantados está saliendo en este momento en pantalla. Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo en la Iglesia de Cristo tu única esperanza. Bendiciones. Entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en Únete Jóvenes en Instagram como arroba ICTUEOficial y también en arroba Únete Jóvenes en Twitter como arroba ICTUE. Dale like, coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital. Queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales. Somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios. En Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres. Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify. Nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos. Somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales.